¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Vamos a informarnos hoy sobre los TOTS de la Premier. Mucho contenido, pero antes, nuestro patrocinador. Si estás buscando una página de monedas realmente confiable y rápida, U7Buy es la mejor. Solo tienes que elegir la cantidad de monedas que deseas recargar, usar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? U7Buy, la mejor página de monedas. Link en la descripción de este video. Inicia sesión en FUT entre el 6 y el 27. O sea, desde hoy de mayo a las 18 horas UTC para ganar la primera ficha de TOTS. O sea, hoy nos regalan una, ¿no? Gana hasta 25 fichas de TOTS en el juego. Muy buena dinámica la de los tokens, ¿eh? Tengo de sobre 20 más 85. ¿A qué hora me recomiendas cambiarlo? Ahorita o cuando quiera. En un ratito vamos a comenzar a abrir sobres. En un ratito vamos a ver todo lo que salió. ¡Ojo! Y aquí está el primer TOTS, Wivert. Ahora vamos a ver porque en objetivos, muchachos, nos han puesto unos objetivos, pero riquísimos, riquísimos. Tenemos entonces a Saka TOTS. Una carta muy interesante, pero el que definitivamente me sorprendió es este de GEA para el que tiene defensa Premier. Joe Gómez, Varane Flashback, Laporte. Este de GEA, preciso. Entra perfecto con mi Varane y yo me lo voy a terminar haciendo, hermano, este de GEA por los links del Manchester United Español. Ahora, en desafío de plantilla en SBC tenemos a Dele Ali y Karim Van Zemapotum, que este prácticamente debe estar precio de media, ¿no? El que me interesa es Dele Ali, este un poco caro. Más adelante vamos a revisar su precio mientras abrimos sobres y Foodbin lo actualiza. Tenemos aquí CR7. Ya habíamos visto en el video de ayer, filtré más o menos lo que iban a ser los TOTS. Prácticamente son los mismos. Vaya pedazo de TOTS. Aquí los tenemos. Ahora sí, vamos a ver si alguno de estos nos toca en sobres. Vamos a abrir sobres de SWAPS, sobres bastante TOTS y yo creo de que nos van a salir sí o sí. Ahora vamos allá. Comenzamos de una manera épica. Con un pack de 20 jugadores especiales de 85 más. Este es de los mejores packs que podemos abrir para paquear TOTS de la Premier. Mucha suerte, mi hermano, así que le vamos a dar ya. Vamos a ver. ¿Tocarán los nuevos? No olviden que hay los TOTS o están los TOTS de la era de Vice también todavía. Si no me equivoco. Vamos a ver. Acá debe salir TOTS sí o sí. Es TOTS. Vamos, Premier. ¿Brasil? ¿Portero? ¿Liverpool? Ahí tenemos el primer TOTS de la Premier. Alisson. Pero ya tenemos muchos porteros. Ya salió Lloris, tenemos a De Gea y ahora Alisson. No está mal, puede venir algo atrás. Ojo, cuidado. Pueden venir más TOTS atrás. A ver, tranquilos. ¿Alisson? ¡Alexander Arnold! ¡Vamos! Este es el mejor sobre que podemos abrir en los TOTS. Para que salgan los TOTS. El de 20 jugadores de 85 más. Les dije, comenzamos Forchi. Cierto, muchachos. Que en calentamiento de TOTS teníamos este pack de 11 jugadores de la Premier League de 81 más. Vamos a ver. No ando en Twitch. Era uno que estaba poniendo que estaba en Twitch. Vale, vale, vale. Vale, Ramitos. 11 TOTS de la Premier. 11 TOTS, perdón. 11 cartas de la Premier. Ay, 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 ay. Este sobre no me gustó para nada, eh. A este le tengo fe. Vamos. Ya salieron dos TOTS en un solo sobre. TOTS, vamos. Vamos. TOTS, inglés, MCD. RIS. Este es bueno. Este es bueno. En estos sobres, muchachos, salen los TOTS. En estos sobres salen los TOTS. De clan RIS. 86 de ritmo, 90. Ey, se ve got ese de clan, eh. Se ve got ese de clan, hay que decirlo. Y Rodri. Ya tienes medio campo. Ya tienes medio campo. Rodri, este va a ser más tronquito, ¿no? Claro, tiene más pierna mala. Pero, no, es que entre Rodri y RIS, yo creo que me quedo con RIS, ¿no? Sí, si RIS tiene mejoras estadísticas que Rodri, ojo. Contenido de bastante calidad. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, vale, vale, ramitos. Acá saldrá entonces un TOTS de la Premier. Vamos a ver. Vamos a verlo. Uy, se está abriendo rápido, eso es lo bueno. 50 picks. Se guardó 50 picks de 80 o más para sacar TOTS de la Premier. Y salió el primero, salió Alisson. Yo les dije, estos TOTS, sobre todo el portero, sale mucho. Sobre todo el portero. Eso sí. Y ella nos está regalando porteros, ¿no? Nos regaló portero en el pick, si no me equivoco, de la comunidad. Nos regalaba Lloris. Ahora tenemos a DG en objetivos. Y este Alexander Arnold, sin vergüenza, ya. Ya está, basta, ya, ya. Ya no le des más, ya. Ya no le des más, por favor. Alexander Arnold y Alisson. Vamos a dejar el de 84 más para el final. A ver, pero ya tenemos un TOTS en menos de 10 picks de estos de 80 más. Dos TOTS es un montón. ¿Se acuerdan cuando abrimos estos Player Picks? Cuando apenas salieron, les costaba salir TOTS. Y que ya hayan tocado Alisson y Alexander Arnold y un zangaré TOTS por ahí, ya se firma, ¿eh? Yo quiero abrir mis sobres. Siento que están saliendo muchas cosas ahorita. Pero obviamente le doy prioridad a ustedes. Y el mío lo abro al final, obviamente. Gabriel Paulista. Por cierto, no me mandaste mi besaco sin vergüenza. Mándame mi besaco en los huevos. Besa. Ya no te mando nada. 400 y pico, dele a Lee. Nada, mi hermano. 400 y pico. Muy caro de todas maneras, ¿no? Muy caro ese a Lee. Ok, comenzamos perfecto. Pero después se nos fue la suerte, ¿no? Es que ya tenemos a Guerreiro, si no me equivoco. Ahí repetido. Se nos fue la suerte, ¿no? Nada, bueno. Y a Gigosens, que es repetido también. Miren, comenzamos muy fuerte. Con los picks. Con un Allison y un Alexander Arnold. Pero después se nos fue diluyendo la suerte. Ahora sí. Player pick 84 más. Suerte, mi hermano. Vamos. Ay, Dios mío. Bueno. Mühler 87. Gracias, mi hermano, ¿eh? Un corazón. Un beso. Allison y Alexander Arnold. Este es el que me interesa. Tienes el sobre de la Premier por acá. Aquí está el sobre de la Premier League. Que es 81 más. Yo espero que aquí salgan más Tots. El primero que abrimos, ese no me gustó mucho. Un Tots tiene que salir acá, creo yo, ¿eh? No, acá les cuesta. Acá les está costando salir a los Tots, ¿eh? Pero en cambio, en las mejoras de los swaps, ahí sí están saliendo. Acá no tanto. Ay, qué contenido de calidad tenemos. Sobre de 20 jugadores de 85 más. Mucha suerte. Qué contenido de calidad. Vamos a ver. A ver. Tots, ¿vale? Holandés, defensor derecho. Quiero ir a abrir mi sobre ahorita. Ya no me aguanto más. Quiero abrir mi sobre de una vez. Quiero abrir mi sobre, no me aguanto más. Fijo va a estar más de un millón de monedas. Qué locura. Y atrás hay más Tots. Te apuesto. Eso es lo peor. Qué sinvergüenza. Bueno, más Raui. De todas maneras, ya con un Van Dijk, hermano. Ya qué más. Mira este sinvergüenza. Y le sale un zangare. Ese zangare ha salido hasta por las puras también, ¿eh? Este sobre también es bonito, ¿eh? Pacto de 25 jugadores de 82 o más. Este no es como el de 85 o más, pero también es muy top. Vamos a darle ya. Vamos a darle ya. Suerte. Suerte, mi hermano. Ay, claro. Es que este no es como el de 85 o más. Donde están tocando los Tots. A cada rato es en ese, en el de 85 o más. Que me parece una locura lo que está saliendo, ¿eh? Y repetido, talisca. Siguiendo el contenido desde dos meses. Qué grande. Muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Muy bien. Dale de una vez, mi hermano. Suerte, ¿eh? Este sobre es top. Acá suelen tocar los Tots. Salió un Tots. Extremo derecho. Uy, Anthony. No me digas que es Anthony. Es Anthony, ¿no? Ay, 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 ay. Vamos a ver si atrás hay algún Tots de la Premier. Puede ser. Puede ser. Es que todavía están los de la R de Vice. Y Rodri. Vale, no está mal. Anthony Rodri. Ese Rodri, no sé por qué tengo el presentimiento que va a estar muy barato. Muchas gracias, hermano. Corazón para ti. Me saco. 20 jugadores especiales de 85 más. Este es mío, ¿ah? Este es mío. Vamos, Ea. Por favor, dámelo. Vamos. ¿Portugués? ¿DFC? ¡Rubén Díaz! ¡Vamos! ¡Bien! Este quería. Rubén Díaz, papá. Este quería. Este quería. Ella sabía que lo tenía que abrir. Ahora, si era delantero centro. Si era delantero centro, apaga stream. Vamos a ver quién está detrás. Este es mío, ¿eh? Y este justo es el que quería, papá. Justo es el que quería. Vamos a ver quién está detrás. A ver. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! No le pongas a Benzema de frente de Locos Tupac, jeje. Sabía. Sabía. No le pongas a Benzema de frente. ¡Qué buena esa! Sabía que tenía que abrirlo ahora. Sabía que tenía que abrirlo ahora. Ahora. No defiende mucho este sinvergüenza. ¡Ay! Los guardé ya. Los guardé ya. Bueno, ya vieron lo que salió. ¡Qué locura, Epac! Este de acá lo quiero abrir. Vamos. 25 jugadores especiales de 84 más. Vamos. No puedo tener tanta suerte, creo, ¿no? ¿Vamos? No me des a Haller. Por favor, no me des a Haller en este. Haller, no. Haller, no. Estoy en directo. Haller, no. ¿Quién es el otro? No, vale. No puedo tener tanta suerte tampoco, ¿no? Vale, vale. Está bien, está bien. 20 por 85. Vale. Vamos a darle a este de frente. Vamos a darle a este de frente. Que es donde están saliendo las cositas. Es donde están saliendo las cositas en este. A ver. Dame más tots. Han salido un montón ya. Inglés, defensor derecho, Trent, Alexander Arnold. Media 92. Atrás puede venir algo interesante. Vamos a ver. A ver. No está mal. No está mal. Alexander Arnold y Rodri. No está nada mal, mi hermano. Ahora, justo estaba revisando las estadísticas de Rubén Díaz que me tocó. Y yo creo que un Laporte Tots es mejor, ¿no? Pero ese Rubén Díaz sí tiene más defensa y físico, creo. Pero el ritmo es muy importante. De todas maneras, tienes ahí dos Tots de la Premier. Tenemos el de EFIX. Ok, vamos a abrir las dobles mejoras de 86 o más. En estos también suelen salir Tots. También. Vamos a ver. Suerte, crack. Uy, ¿ya ven? No, pero no me des a Haller. Ese Haller es un pesado, va. Parece BC. Y que Lini. Vamos a abrir el otro y 86 o más. El bicho quiere. Vamos a ver. Mejora doble de más 86. Me salió Salah. Uy, de locos. Lo que yo quisiera es ese Salah. Es Salah. Debe ir de locos, eh. Debe ir de locos. Ok, Yves Gunter, si no me equivoco. ¿No? Vamos a ver qué hay detrás. Niermal, ¿cómo estás? Uy, ¿qué hago con este Ciesny? Doble mejor 86 o más. De nuevo. Vamos. Por favor, EA. EA. Dame algo todo, por favor. Ok, Tots. Español Rodri. Este Rodri te sale hasta en la sopa. Este Rodri te sale hasta en la sopa, eh. La doble mejor 86 o más también suelen salir Tots. Vale, ahí sí. Este te lo dejo. Vale, vale, pa. Un abrazo. Netojano, vamos. Vamos, hermano. Este sobre es. ¿Ya ves? Lluvia de Tots. Uy, uy, uy. Ay, 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 ay. Pudo ser el bicho, pa. Pudo ser el bicho. Rubén Díaz. Ese Rubén Díaz se ve espectacular, eh. Se ve espectacular, Rubén Díaz. Vale. Y Tots de la R de Vice, pero no son Tots tan buenos. Pero ese Rubén Díaz debe costar sus monedas, definitivamente, ¿no? Vamos a abrir dobles mejoras de 86 o más. Una locura ese Bandai. Los Tots de la Premier que han estado saliendo son de locura. Ahora, a los que les está costando salir son a los atacantes. No me des a este UNERSTAL. De todos los Tots es el que menos quiero ver el UNERSTAL este. Vale, Jordi Alba. Vamos. Doble jugador especial de 86 o más. Vamos, mi hermano, eh. Suerte. Otro Tots. Vale. Esta vez que sea de la Premier no me digas que me vas a dar a Sinisterra. Ay, Sinisterra no, eh. Sinisterra no. Vamos a ver qué hay detrás. Sinisterra y Mares. Bueno, bueno. Solamente me ha dejado este sobre. 20 jugadores especiales, 85 más. Vamos. A ver, ¿es mucho pedir uno de los delanteros? Ya nos han salido los mediocampistas, los defensas, pero los delanteros cuestan, eh. Y este es Declan. Es Declan. Es Declan. Riz o Riz. No sé cómo se dice. Para mí es Riz. Ok. Ay, Jaled y Gakpo. Bueno, bueno, bueno. Ok. Otro. 20 jugadores especiales de 85 o más. Le damos ya. Dios mío. Tots. Siempre sale Tots acá. No me... No, 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 no. No, por favor, eh. No te creo. Uy, uy, uy. 20 jugadores especiales de 85 más. Vamos. Suerte, mi hermano. Vamos allá. Vamos allá. ¿Qué ha salido? Han salido muy buenas cosas. Pero hasta ahora lo que te puedo decir es que no nos sale Salah, no nos sale Salah, no nos sale Bernardo Silva, no nos sale Cristiano Ronaldo, ni Mané. Esas cartas ni Jota. Pero prácticamente todos los defensores ya los hemos paqueado, ¿no? Casi todos. Allison. Nada más me vas a dar un Allison. Ok. Este también es muy bueno. Pack de 25 jugadores especiales de 84 más. Vamos a darle ya. A ver. Mucha suerte, mi estimado aliado, eh. Vamos. Tots. De la Premier, por favor. No, 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 no. Cuando veo costa de marfil... Ok, Zangaré. Creo que atrás puede venir algún Tots de la Premier. Por favor, EA. Uy, lo tiene repetido al Zangaré. ¿Solamente Zangaré Tots? Ay, ay, ay. Pack de 20 jugadores especiales de 85 más. Que prácticamente este ha sido el sobre de la noche, ¿no? O de la tarde. Depende de donde estés. Aquí salen Tots a cada rato. Lluvia de Tots. Pandai. No, 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 no. No, hermano. Y es una medida muy bajita de Tots. Tots. No creo que haya ese Tots por la media. Otro Tots. Y un Herstal. Qué pesado es un Herstal. Vamos a abrir primero los de 86 o más. Aquí también suelen tocar cositas. Suelen tocar cositas. Yoyota en mi más 84. Vale, vale. A ver. Este es Lewandowski. No está mal por tema media en el de 86 o más. Pero esperamos Tots. Esperamos Tots. Dio Yota en más 84. Bien, Got. Got, Got. Ese Yota se ve top. Sí, sí. Recién veo sus monedas. 6 millones. Tienes sinvergüenza. Ok. Este pack me interesa. El de 11 jugadores de la Premier. Vamos a ver. Acá han tocado Tots. Hasta ahora creo que ninguno, ¿no? Les cuesta acá salir a los Tots de la Premier, ¿eh? Les cuesta. Por más que sean 11 jugadores de la Premier League de 81 o más. Yo creo que debería salir aunque sea el portero, ¿no? Último sobre. De 11 jugadores de 81 o más de la Premier. Ea, por favor, dame un Tots acá. Yo creo que aquí vale la pena que salga un Tots. Nada, pa. Acá no salen, ¿eh? Acá no salen. ¿Quién es este? Laporte. A ver, ¿qué más hay detrás? Pero es que... Meh, meh. Sobre top. 20 jugadores de la Premier League de 85 o más. Este sobre me encanta, hermano. Vamos, sea. Dame. Ya sabes a quién. No me es a Declan. Declan. Vale, no está mal Declan. Muy barato, sí. ¿Y Anthony? Yo afirmo. A mí me hubiera gustado también un Anthony, ¿eh? Mira, Gustavo. No está nada mal este sobre. 25 jugadores, 83 o más. Suerte, mi hermano. Vamos. Tots. Uy. 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 Bandai. Qué sinvergüenza. ¿En el de 83 o más? Se alegró, ¿eh? Tranquilo. No te emociones que te apuesto que atrás vienen más Tots. Dos Tots más te van a tocar, ¿eh? Bueno, dos. Ay, pero no fueron de la Premier. Ay, ay. Bueno, con ese Bandai. Uy. Más Raui. Sobraco, ¿eh? Doble mejor 86 o más. Aquí también salen Tots. Vamos a ver. Otro Tots. Brasil, portero. Ya sabía. Allison Becker. La velocidad de ese Allison es lo que sorprende, ¿no? Varios han estado diciendo eso. Y más Raui de nuevo. Qué pesado ese más Raui. Back de 20 jugadores 85 o más. De mi estimado Emmanuel. Suerte, mi hermano. Vamos a ver. ¿Vamos? ¿Portugués? MC. Bernardo Silva. Vale, no está mal. Atrás puede venir algo mejor. Es una muy buena media. ¿Por qué no me sale portugués delantero centro? Había mucho pido también, ¿no? A ver. Suerte, hermano, ¿eh? Suerte. Uy, qué lindo sobre. Qué lindo sobre. Y Timber. Timber que es una carta buena y utilizable para mí. Alexander Arnold también. Es un muy buen sobre, ¿eh? Doble mejor 86 o más. Vamos a ver. Estos también son interesantes, estos sobres. Suelen salir tots. ¿Ya ven? Uy, no me digas que es de Bruin. Me quiero morir con de Bruin. Qué suerte tiene, hermano. Qué suerte que tiene. Este tipo, yo les dije. Es que esta doble mejora de 86 o más son interesantes. De Bruin. Dos tots. Vale. Ese de Bruin ya prácticamente no importa el otro sobre, ¿no? Pero vamos a abrirlo igual. Qué locura, ¿eh? Yo también, ¿quién no quiere un de Bruin? Ese de Bruin es mejor que el Totti. Ojo. Es mejor. Defiende más. Tiene más ritmo. Creo que tiene un poco menos de regate, pero de todas maneras es mejor. Muy bien, muchachos. Contenido de calidad el día de hoy. Obviamente, yo les dije durante todas las semanas, desde que salieron los swaps, que hay que guardarlos para los tots de la Premier. Y de hecho, rentó. Salieron un montón de tots de la Premier. El mejor que nos ha salido es este último. De Bruin ha salido Van Dijk. Rubén Díaz. Alexander Arnold. Un montón. Ahora, está bien difícil que te toque Cristiano, Salah, Mané. Jota tampoco hemos sacado. Pero encima hemos sacado casi todos, ¿no? Un montón. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Mañana vamos a volver a traer contenido. Vamos a jugar FUT Champions con todos los tots que tocaron en mi cuenta más tarde en Twitch. Nos vemos, gente. Adiós.